Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con el buen Set Support Vamos a ver que tal sale un buen tanque en botlane, la verdad es que, bueno, ya sabéis que ahora mismo la pretemporada es un poco caótico Es un poco, es un poco complicado, vale, vamos a dejarlo así Así que nada, quería traeros un tanque, a ver como lo puedo hacer, bueno, realmente Set es off-tank, vale, puedes videarlo un poco de ambas Vale un poquito de daño y un poquito de tanque, así que eso define lo que viene siendo off-tank como tal Eh, la Miss Fortune está fecal con Chetumare, despierta, despierta pelotudo, que nos van a dar las uvas Eh, está, está, estamos en problemas, eh, como no venía, no hombre, que va a venir, va a venir chavales Confianza, confianza, es lo último que se pierda, menos que tengas a Metz al lado en botlane, entonces ahí ya no hay confianza posible Es probable que tengas que hacer su render al 15 y ya está, pero bueno, eso es otra historia, vale Así que nada, vamos con el eco, eh, en junglero, la Miss Fortune que no va a venir Y jugamos contra el real y zona, ok, vamos a jugarlo con capa de fuego solar Vamos a jugar un Set normal, vale, con la vid normal, vamos con el, el Fate Rush, un poquito de, el, el aumento veloz este Aunque en realidad, eh, podríamos ir con el Aftershock, por ejemplo, la reverberación, si, si creéis que, si creéis que no tenéis tanque Por así decirlo, yo a veces sí que voy con, con el otro, vale, con otro objeto, con la otra runa Pero, sobre todo eso, si veis que no tenéis tanque, en este caso pues tenemos un eco, que en realidad, eh, puede tanquear bastante con la ulti Eh, tenemos un Garen, lo mismo, vale, puede tanquear bastante de normal Entonces, bueno, ni tan mal, yo creo que puede estar interesante Vamos a perder el farmeo, vale, no pasa nada, da igual, o sea, es lo que hay, la Miss Fortune vuelve Así que, mejor que nada es, la verdad, y la zona que se nos ha colado ahí en el, en el arbustillo Pero vaya, no podemos hacer nada de momento, intentaremos pillar el EV2 De hecho, el EV2 lo pillamos antes que ellos 100%, uff, uff, no creo, eh Iba a decir 100%, pero en realidad, no sé yo Me faltan dos minions, diría Pero claro, a ellos también le faltan dos minions Vamos a estar igualados, vale, sí, lo pillo un poquito antes Pero yo creo que con ese minion ya pillan el 2, sí, vale Hay un poquito de diferencia, pero vaya, no pasa nada Oh, buena idea, Miss Fortune viene y le revienta la cabeza al Ezreal Vale, me gusta, eh, me gusta, se ve, se ve bien para nuestro, nuestro AD Carry Ostras, nos va a quitar el ward, va a ser que no, eh, compañero Va a ser que no, me meto ahí pa'lante, eh Eh, 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 eh Te pongo otro, venga, quita ese si tienes huevos Ah, amigo, eh, ya no puedes, eh, zona Se ha cabreado Vale Pues pillamos Pillamos esto Voy a ir a por ella, eh, en verdad Voy a tirarle a prender Vale, la matamos Está muerta Está muerta, está muerta Está muertísima ¡Estoy muertísimo, concha tu madre! Vení aquí que te reviento Vale, genial Buenas, chavales ¡Oh, el heal de Mitch! El heal de Mitch para no salvar a la zona Perfecto, me gusta, me gusta Ah, en realidad lo teníamos muy fácil, ¿no? Porque la zona estaba jugando muy aro Al final, cuando no te respetan jugando con set Sobre todo, en early game Eh, vas a acabar reventando de la cabeza Y es lo que ha pasado, básicamente Me gustaría divearle Sé que es greedy, ¿vale? Sé que es un poquito greedy, pero Pero me da igual Aquí, amigos Aquí, amigos Voy a tirar la poción Vale, es algo, es algo Aquí, amigos, da igual si somos greedy o no Lo importante es matar a dos herreas bajo torre Y con set, pues, podemos hacerlo, ¿no? Como ya habéis visto, pues, es un poco Jugas un poco mal, ¿vale? La mecánica de este personaje es Jugarlo mal Porque si lo juegas bien Pues nace gracia, ¿no? La cosa es tirarse todo el rato para adelante E intentar estar mamadísimo Si hace zona dos pasos para adelante Aquí, lo hubiese tirado el hex de ello Pero como se ha ido para atrás Pues va a ser que no, ¿no? Vale, me faltan Uf, me falta un poquito de eso Vale, pues nada Vamos a ir con Vamos a ir con doble Doble cristal de vida Vamos a pillarnos De primeras la Bami, ¿vale? Porque está súper OP Y es lo que, lo que quiero pillarme En realidad podría probar el El Turbo Chemp Tank Este, me habéis dicho que está guay A mí personalmente No me acaba de convencer mucho, la verdad Pero esta partida Que vamos a ir muy locos Tal vez no está tan mal Guay, lo pruebo Va, voy a probarlo, voy a probarlo Que siempre voy con la capa de fuego solar Vamos a probar ese objeto Al final estamos en pretemporada Así que Probar las cosas Mejor ahora que no después Y perder Ranked Creo que eso es interesante Si está aquí, te mueres Amigo Si estás aquí, te mueres Ya te lo digo yo Otro más Perfecto, matamos Quiero tanquearte Las Qs Ahí está, perfecto Vale, buenísima Muy bien, eh La Miss Fortune Muy bien, muy bien Muy bien, la verdad Está jugando muy bien Ha venido tarde Pero bueno A veces pasa, ¿sabes? O sea, se te cae la conexión Y punto No, no puede hacer nada Incluso Riot A veces es un poco sinvergüenza Ojo Voy a tanquearme un hit Uh, qué buena Quería tanquearme un hit de torre Para pegarle con el Con el bestial de De la W Pegarle un extra Pero vaya Ni ha hecho falta Voy a ver si puedo Diver a la zona Pero es que primero Quiero esta plaquita La verdad Primero quiero esta placa Las A ver En esta vida En esta vida Tenemos prioridades ¿Vale? Pues la plaquita Era prioridad Más que la kill De la zona A ver si pusiamos Sería muy bien No me voy a llevar Edminion, eh Llévatelo tú Miss Fortune Yo no tengo No tengo No tengo para llevármelo Pero nada Muy buena, eh Muy buena 3-0 Va con lágrima Va con lágrima Miss Fortune Ha sido un placer Tenerte Pero mira Si te mueres Creo que sería Creo que sería Es algo bueno ¿Vale? O sea Es algo bueno De verdad La naturaleza Necesita que mueras O sea Al final Eres Eres una Miss Fortune Con lágrima Tienes que morir Tienes que morir Así es Así lo ha decidido El universo Yo No puedo hacer nada No ¿Qué hace esta bola En todo el mundo Va con lágrima Por favor Parad ya Riot Riot Haz algo Haced algo Si es que normal Que los revientes Si es que van con lágrima Todo el mundo Solo es sinvergüenzas Tío Deberían de borrar ese objeto En vez de haberlo puesto De primeras Pues claro Empiezan con lágrima Y no tienen daño Si es que literal No tienen daño Le bloquea la R Dos veces La Q No digamos Si es que Dame bastante igual Voy a tirarle un prender Aquí a Bocajarro Toma Y ya estaría Prender a Bocajarro Y vámonos Push, push, push Push, compañero Voy a pushar esta línea Buah ¿Me puedo llevar al guardete? ¿Qué me lo llevo? ¿Sí? Qué bien Genial Pues voy a ir ahora para bot ¿Vale? No voy a tener prender Pero bueno Da igual Me llevo esta plaquita Vámonos para botlane Pero deberíamos estar Bastante bien El real Ya digo Si es que va con lágrima La zona también No tengo flash Me queda poquito Pero vaya Yo creo que la zona La reviento ¿Se llama Rail and Raid? Oh my god Oh my god Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué muere tanto Ahora entiendo Buah Es un crack Ojalá poderle dar honor Ojalá poderle dar honor Honor zona Honor zona Ahí la Get line Me gusta tu nombre La verdad Está Se ve bien fresco Ojo Oh Le he quitado eso Qué buena Util Te la mereces Te la mereces Muy buena Nada La verdad es que la partida Ojo Y este señor Viene aquí de frente Pero amigo ¿Qué te estás haciendo? ¿Tú crees que puedes venir aquí Como si nada? O sea Tienes que pagar un peaje Si pasas de este arbusto Dos dólares Dos dólares Ni más ni menos Dos Está bien ¿Sabes? Eso o la muerte Pues mira No lo pagas Pues te mueres Dos dólares Aquí Somos catalanes Tío Los catalanes Pensamos todo en dinero Todo es dinero Lo siento amigos Vale Voy a ayudar al eco Y creo que me voy a vaquear Tengo prácticamente El chemtang ¿No? Esto 1800 Putra Es caro En realidad no creo que sea Bueno sí Es caro Es caro Pero es que claro Entre lo que es caro Y lo que los objetos De support son Bueno Los objetos en general Son caros para el oro Que generamos ¿No? Al final también Vale Debería llevarme alguna kill Para vaquearme con eso Pero la La Miss Fortune Se ha vaqueado No tiene seis aún La zona Nadie quiere pelear Nadie quiere pelear Se han ido los dos Bueno voy a esperar A la Miss Fortune Que venga Yo creo que cuando venga Podemos matarlos Diría Tiene seis Ya zona Pero tengo flash O sea Set Es tan fácil Como Vienen a por ti Tirasla Tiras la W Pum Una doble Que bien Y ya está O sea De verdad Es tan fácil Como eso Y si no vienen a por ti Haces Flash W W Y los matas De verdad Os lo digo Si es que De verdad No estoy exagerando Absolutamente Nada De hecho Vamos a ir a por ellos Va a tirarme ulti Sabía que iba a tirarla Pues te mueres amigo Sabía que iba a tirarla Por eso me ha sumado más al O sea Al no tener visión Sé que va a intentar Hacerlo Porque Ella sabe que yo no tengo visión Entonces Va a hacerlo de esa forma Entonces me voy para Lo más a ras de la pared ¿No? Porque él Obviamente No se lo imagina No tiene la L Es real Creo Creo Buah A mejor es un poco greedy A mejor es un poco greedy Pero bueno Vamos allá Ojo Bum No Se ha salido Ah Eso es por la lágrima Eso es por la lágrima Eso es porque Claro Me llevo una plaquita aquí Riot dice Nada Logi Tu AD Carry Va con lágrima Te mereces la No me voy a llevar la placa Creo que la mato En verdad Hostias ¿Y esto? Vale, vale Me voy Me voy No ¿Pero qué es esto? Por favor No me voy Ni de coña Amigos No me voy Ni de coña Como se llama El coneiro Vale, vale Pues nada amigos Eso ha sido el karma Eso ha sido el karma Fuck Fuck Bueno Lo he intentado Lo he intentado Yo lo he intentado Os lo prometo Pero que va Si me viene tanta gente Es imposible Ojo la Miss Fortune Va mamadísima La Miss Fortune O sea Va súper fedeada En realidad Estamos compartiendo Bastantes kills A ver Hay que ser buena gente Hay que ser buena onda Y compartir Compartir kills Con tu support En este caso Pues la Miss Fortune Está jugando bien Se merece alguna ¿Sabes? Se merece alguna Kill, gente No hay que ser avaricioso En esta vida Vale, tengo el Chimp Tank ¡Adelante! Buah, le he hecho el slow Le he hecho el slow Uh, no ha estado tan mal En realidad No ha estado tan tan mal Imagino que van a pasar Por aquí La verdad Soy el protector De esos arbustos Pero no es Ni siquiera es mi parte Del mapa Pero voy a ir por la zona Tiene ulti Tiene ulti Es lo malo Probable que me mate No tengo prender Si tuviese prender Si tuviese prender La mataría segurísimo Pero es que claro Sin prender Es más complicado No tengo ese daño adicional Ojo, está sola, eh Vale, vale, vale Vamos a por ella A por Rayleigh A por Rayleigh Amigos Oh, no me ha aplicado La No me ha aplicado La La R Qué lástima Y aún así Creo que la hubiese liado Porque estaba la Lux Al lado Yo es que me voy a Rayleigh Amigos Y me vuelvo loco Hombre, como para no Para no volverte loco Estoy yendo Pero creo que estás en problemas La verdad Vas a tener que tirar ulti Probablemente Y aún así Y aún así te muere Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Te han visto ahí Ahí había un ward Vale, vamos a poner el Nasus Sí, está bien Ahí había un ward Que la han puesto antes Pero vaya, Nasus Imagino que está muerto Ojo, el Chemptai Ahí está slow Buenísimo Nada, la Diana va muy fedeada también La ha pegado un montón 6-1 Y además con el Con el Knight Con el Knight Harvester Este está Está súper bien Vale, vamos a por Vamos a por el Graves ahora Aunque creo que lo va a matar el Garen No, no lo va a matar Voy a saltar por aquí Me han visto, creo Madre mía Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Con el sed Dios santo Con el RKO Del Randy Orton Vale, 1400 de oro Me falta 1000 1100 Para pillarme Lo siguiente Pero no es tan mal El Chemptank Pensaba que era Un poquito peor Aunque también Depende del personaje Con el que lo lleves ¿Sabes? O sea, voy con sed A lo mejor Tanto con Blitzcrank O con Thresh No me convence tantísimo ¿Sabes? Al menos eso Creo que no me convencerían Tanto Vale, vamos a pillarnos Esto de velocidad de movimiento O sea, por las botas Que las necesitamos Esto por aquí Pillamos esto Esto Vale, genial Buah, qué buen back Pillamos botas Velocidad de movimiento Extra de vida Cambiamos trinket Compramos pink Estamos muy fed La verdad Estábamos muy, muy, muy fedeados El Rreal Yo creo que me pongo A hacer flexiones Me pongo a hacer flexiones Delante suya Y no me quita ni media vida Con 5 combos seguidos Pero vaya Es lo que tiene jugar El Rreal, amigos Yo pues soy Hater número 1 De Rreal No os voy a engañar Vamos a por ellos Ojo a la zona Los dos Besito Now kiss Se muerto Ojo, un Rreal Es Rreal, amigo Que tienes daño negativo Tienes daño negativo Por mucho que jugué agro Con la de palante En línea también la he hecho Claro, si vas con Larima Ahora, ¿qué pasaría Si fuese a lo mejor Con el otro objeto? Con el de Con el de daño Pues que Iría bastante mejor, ¿no? Imagino Iría bastante mejor La verdad Pero claro Con ese Pues se queda corto de daño Ostras Me están viendo ¡Qué buena! Madre mía El combito ese Qué bien la me es fuerte Muy atenta Pues nada, chavales GG's 8-1-10 Partidaza, la verdad Eso ha sido Eso ha sido para el Surrender Está claro Eso ha sido para el Surrender Pero bueno, GG's Espero que os haya gustado la partida Como siempre Danle un buen like Si ha sido así Y nada Nos vemos en la próxima O sea, rehonora a Miss Fortune Que se lo ha merecido, gente Vale, hasta la próxima Adiós